Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite cambiar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Palabra de Dios. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Él la ha cacimentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! ¡Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado! ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí y cantará mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, dichosa Virgen, que diste a luz al Señor! ¡Oh, dichosa Madre de la Iglesia, que avivas en nosotros el Espíritu de tu Hijo Jesucristo! ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, ¡Mujer, ahí tienes a tu hijo! Luego dijo al discípulo, ¡Ahí tienes a tu madre! Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Tras la solemnidad de Pentecostés, como decíamos al principio, la Iglesia nos ofrece una oportunidad en este día de mirar la consecuencia que ha tenido el don del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre los discípulos en aquel cenáculo en el que estaban encerrados. Es decir, una oportunidad de mirar a la Iglesia naciente. Los que han nacido del misterio de la cruz del Señor, como hemos escuchado en el Evangelio, ese misterio que fue anunciado ya en la última cena de su muerte salvadora, se reúnen para orar. Eso nos decía el libro de los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura que hemos escuchado. Y es que la experiencia de Pentecostés no puede quedar en algo puntual, en algo que ha sucedido, sin más. Pide una continuidad, pide un asentimiento de lo que el Espíritu Santo ha infundido en los discípulos y de lo que ha sugerido como tarea de ese don. El seguimiento de Cristo necesita, por lo tanto, de la experiencia de la oración y de la experiencia de la Iglesia. Ambas las encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en esta lectura que hemos hecho. La experiencia de la oración y la experiencia de la Iglesia. Para que se asiente lo que se ha vivido y para que se pueda vencer al principal miedo de los discípulos. Al principal miedo que aquellos discípulos tenían tras haber experimentado la pasión del Señor y hasta haber recibido el don del Espíritu Santo. Un miedo muy cercano también a nosotros. Un miedo intemporal, podríamos decir. Y ese miedo es, ¿y si nos hemos pasado? ¿Y si nos hemos excedido siguiendo a Jesús? Igual hemos sido muy radicales siguiendo a Jesús y se puede creer en Él, sin complicarnos tanto la vida. Y ahora nos persiguen o se burlan de nosotros o experimentamos que estamos solos, sin seguridades ni apoyos. ¿Y si al final, por creer en Jesús, mi vida va a ser menos mía? ¿Y si va a ser menos vida? No podríamos seguir a Jesús sin que esto afecte a nuestras relaciones, sin que afecte a nuestra familia, sin que afecte a cómo gestionamos nuestro dinero o a lo que nosotros entendemos que debe ser la política o la moral. ¿No sería mejor dejar de lado todo lo que es polémico y ser como todos? Pero, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo con los discípulos en el Evangelio que escuchábamos ayer y en la primera lectura que hemos escuchado hoy? Ayer, los discípulos eran lanzados en medio de partos, medos, elamitas, los que venían del Ponto, los que venían de Asia. Y hoy nos hemos encontrado en el Salmo responsorial con otra enumeración similar. Filisteos, tirios, etíopes, todos han nacido en Sion, han nacido en Jerusalén. Los discípulos de Jesús entienden que ser cristiano es ser levadura en medio de la masa. Que creer en Jesús no se esconde, no se disimula, sino que pide ser fermento en medio de filisteos, tirios, etíopes, partos, medos, elamitas y todos los grupos que nosotros queramos poner de nuestra sociedad actual. Ciertamente, cuando algo va mal, cuando alguien se pone contra nosotros, cuando aparecen el fracaso, la decepción o la soledad, igual que le sucede a los discípulos tras la muerte del Señor, podemos tener la tentación de huir, de renunciar, de dimitir, de plegar velas, de bajar un poco el listón de nuestra fe. Pero el Espíritu Santo es el que ayuda a creer y a perseverar, a asentar, que decíamos al principio, la experiencia de la Pascua. En definitiva, el Espíritu Santo es el que hace dar el paso de admirar a Jesús, a querer configurarse con Él en su muerte y resurrección. El Espíritu Santo es el que hace que demos el paso de la tibieza a la santidad. ¿Quién no ha tenido la tentación de quitarse de líos como lo piensan los discípulos? ¿Quién no ha tenido la tentación de no decir lo que pensamos en algún momento para evitar un problema? ¿Quién no ha tenido la tentación de desear el aplauso de todos? Una oportunidad de llevarnos bien con todos, de agradar a todos e incluso de unificarlos a todos. Pero ese no es ni nuestro objetivo ni el de los discípulos, sino el del Espíritu Santo. El nuestro es pronunciar la verdad del Evangelio que se nos ha revelado. Ahí está la verdadera unidad, ahí está la verdadera alegría, ahí está la costosa, la dolorosa realidad que es de Jesús. Hoy, frente a las tentaciones de las religiones paganas, las del Dios de la salud, el Dios del bienestar, el Dios de la corrección, el Dios de la igualdad, el Dios del respeto, nosotros confesamos al Dios de Jesucristo que nos ha dado el Espíritu Santo para ser la Iglesia y para poder ser fermento en la masa, no para ir por libre, pensando que así nos va a ir mejor, no para intentar ser más, sino para intentar cumplir con la verdad del Evangelio. Oremos en estos días, después de Pentecostés, por la fidelidad de la Iglesia, para que Dios envíe su luz desde el cielo, como cantábamos ayer, y nosotros colaboremos en la transformación de esta tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!